Este es el avión como luce de una forma tradicional y normal, pero el motor es demasiado débil para pilotear el avión en sí, así que era necesario poner un motor más potente, pero si le ponen un motor más potente tenía el problema de que el hélice que requería era más larga y no lo podía poner atrás, así que tenía que ponerlo al frente pero si uno pone un hélice más largo, iba a haber problemas con las ruedas porque son bajitas, así que había que hacer un cambio en las ruedas del avión. Aquí puede apreciar que saqué las ruedas para ponerle otro tipo de landing al avión. Aquí se puede apreciar el corte que hice a la parte frontal del avión y la instalación de un firewall y de un motor también pueden apreciar el landing que le puse al avión. Aquí puede ver lo interior de cómo que se agarra ese landing al avión al avión de tal manera que tenga solidez cuando uno aterriza usando este avión. Otro problema que tiene el avión es que las puntas de las alas y del estabilizador y también del rudder eran bastante débiles, así que lo que hice fue reforzarlo con líquido plástico y una malla tipo fiberglass para reforzar esas áreas. También lo pinté de tal manera de que pudiese tener una protección aún mayor. Lo pinté en rojo en este caso. Ya aquí pueden apreciar las diferentes modificaciones, ya que llevé el avión a la pinta aquí en Tortuguero para probar si fueron efectivas mis modificaciones. Pintores ¡Fuujir! Pintores ¡Suscríbete! Pintores ¡Pintores! No, 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 no. Good. That's a thumbs up. One piece landing, no problem.